¿Quieres saber cómo activar la edición de Video Proxy para mejorar el rendimiento del programa? ¿Cómo deshacernos de archivos caché que se almacenan? ¿Cómo renderizar la vista previa para una mejor fluidez? Todo esto y más lo verás en este video. Quédate que te enseño a hacerlo. Para activar el Video Proxy iremos a Archivo, luego a Preferencias y en Rendimiento bajaremos hasta encontrar el apartado de Proxy. Aquí lo que haremos será marcar esta casilla y seleccionar 1280 x 720p. Y luego marcamos esta otra casilla de abajo. El haber hecho esto mejorará el rendimiento del programa, ya que cada vez que un video que pongamos en nuestro proyecto sea mayor o igual a 1280 x 720p, se activarán los Proxys, que nos ayudará bastante si nuestro ordenador no es lo suficientemente potente para soportar las tareas como aplicar efectos visuales complejos. Para ver los atajos de teclado que nos provee Filmora tenemos que ir a Archivo y Atajos de teclado, y acá estarían todas las combinaciones de tecla que podemos utilizar. Quizás el aprendernos cada una de ellas sea un poco tedioso, pero les aseguro que vale totalmente la pena. No solamente para editar en este programa, casi todos los programas ya sean de edición de vídeos, edición de imágenes, diapositivas, etc., utilizan casi las mismas combinaciones. Así que un atajo que aprendan de acá les puede servir también para editar en Photoshop o en Unword. Si nos vamos a Medios, allí aparecerá la carpeta de Medios Compartidos, en lo que nos puede ayudar esta función es en dejar archivos que utilicemos en nuestros vídeos usualmente, así podremos acceder a ellos sin tener que estar buscándolos cada que empecemos a editar un nuevo vídeo. Como ven yo tengo acá mi intro, una flecha y una animación de suscribirse que son archivos que usualmente uso en mis vídeos. Para guardar estos archivos y tenerlos cada que abramos el Filmora lo que tenemos que hacer es venir a la carpeta, presionar en Importar Medios y buscar acá lo que necesitemos o también podemos arrastrar los archivos. Una función que algunos pueden llegar a desconocer es renderizar la vista previa, esto lo haremos solo presionando sobre este botón y se nos renderizará nuestra vista previa para que podamos apreciar mejor lo que estamos editando. El hacer esto generará mucha memoria caché. Para borrar estos archivos automáticamente tenemos que ir a Archivo, Preferencias, Rendimiento y tildar esta opción de aquí. Filmora nos permite poder copiar efectos de un clip a otro. Como ven el primer clip tiene efecto de brillo y el segundo no. Le daremos clic derecho y copiar efecto al clip con el efecto. Seleccionaremos el segundo clip y le daremos a pegar efecto. Como ven se puso el efecto que tenía el anterior clip. Al desplazar un vídeo sobre la línea de tiempo nos aparecerán estas líneas que nos ayudarán para ubicar nuestro vídeo en una sección ya utilizada y dejarlos a la misma medida. Esto como beneficioso algunas veces también nos puede molestar al editar. Para deshabilitar esta opción lo que tenemos que hacer es pararnos sobre la línea de tiempo o sobre el clip, presionar clic derecho y deshabilitar la opción de activar ajuste de la línea de tiempo. Como ven ahora las líneas referenciales del comienzo ya no aparecen y podemos mover el vídeo a donde queramos. Una forma de ordenar tu proyecto es cambiando el color a algunos vídeos que se relacionen. Presionando clic derecho sobre el clip estarán los colores disponibles para seleccionar. Si hacen esto con dos clips o más pueden presionar clic derecho sobre un clip y seleccionar esta opción de seleccionar todos los clips con el mismo color y se seleccionarán todos los clips con ese color para editarlos como deseen. Otra forma de ordenar nuestro proyecto es agrupando clips. Esto lo haremos seleccionando dos clips, presionar agrupar clips o presionar control más G. Y al igual que con los colores tendremos seleccionados estos dos clips para editarlos como queramos. Otro consejo eficiente para optimizar la edición de sus vídeos es pasarte por mi canal y aprenderte algunos tutoriales. Aparte de enseñarte a hacer cosas específicas, dentro de los vídeos aparecen tips que te ayudarán mucho para entender el programa. Gracias por ver, nos vemos en la próxima. Gracias por ver, nos vemos en la próxima.